Súper lindo, la verdad que ver a todas estas nenas acá y que me den el tiempo y el lugar, los profes, bueno, conozco mucho a Jesús y a Nico que están acá a cargo que me den el lugar por lo menos para pasarle un poco de todo lo que las más grandes también a mí me dejaron y de aportar un poco, la verdad que eso me hace feliz y nada, ver muchas, muchas nenas, nada, me llena de alegría por lo menos yo trato desde lo que a mí me corresponde, tratar de transmitir un poco eso que es algo que es tangible, no es que a mí me dieron todo y tenía todo servido sino que en cualquier ámbito de la vida creo que si querés algo y trabajás y luchás por eso después los resultados van a llegar solos, pueden ser buenos o malos o por ahí tarda mucho a mí me tardó mucho el resultado y la verdad que hoy no, de todas las cosas que relegué o sacrifiqué creo que lo volvería a hacer, creo que con un gracias no va a alcanzar que es muy chiquito para todo lo que ellos por ahí me apoyaron y estuvieron siempre más allá de los resultados en los peores momentos creo que ahí realmente te das cuenta quién te apoya y quién no y quién está para vos ¿Qué fue lo que descubriste en tu vida? No, yo estaba hablando mal y pronto en un cumpleaños creo que cualquier deportista de alto rendimiento sueña con jugar un juego olímpico y ya estar ahí más allá de por ahí el logro o la medalla o el color de la medalla lo que sea no importa, sino estar ahí, sigo buscándome y nada, yo creo que no hay techo todavía hay mucho para seguir creciendo, personalmente tengo muchos objetivos más allá de muchos logrados y cumplidos, pero nada, tengo muchos sueños que todavía quiero cumplir ¿La medalla te la llevás con vos? Sí, a todos lados, a todos lados, nada, no, mis papás me dijeron se queda acá, no, ni en Pepe no, no, me la llevo para todos lados, la traje de Buenos Aires, me la llevo de vuelta para Buenos Aires cuando menos esperé fue cuando más llegó y cuando llegó ese momento saber disfrutarlo porque más allá de que es una competencia, nada, hay que disfrutarlo a full y cuando super disfrutarlo, cuando aprendí a disfrutarlo fue cuando más por ahí yo mejor me sentía dentro de la cancha, fuera de la cancha, entonces por ahí es eso, ¿viste?